En nombre de la Federación Colombiana de Baloncesto, de su comité ejecutivo y del mío propio, quiero presentar un saludo muy especial a todas las autoridades del Cesar y de Vallebupar, a su gobernación, a su alcaldía, a toda la gente, a los aficionados del baloncesto. Manifestarles que la Federación, conjuntamente con el Ministerio del Deporte y con el Comité Olímpico colombiano, estamos trabajando para conseguir la sede de Vallebupar del sudamericano sub-17 masculino. Sudamericano, que de ser aprobado, se llevará a cabo en el mes de noviembre. En este momento, en el día de hoy y durante dos días, tendremos la visita técnica por parte de FIBA para hacer el aval del escenario deportivo en cuanto a su maerame, sus tableros electrónicos, sus tableros iráulicos, los camerinos y todo lo que tiene que ver con la iluminación y el acceso al coliseo. Si recibimos el aval de FIBA, muy seguramente a finales de esta semana tendremos la adjudicación de la sede para la ciudad de Vallebupar. Confiamos en ello y seguimos trabajando y vamos a lograr bajo todas las perspectivas atender todas las recomendaciones que establezca el delegado de FIBA para que el coliseo esté a punto y podamos allí realizar este sudamericano de baloncesto masculino. A este sudamericano asistirán todos los países de Sudamérica con excepción de Perú y estamos mirando la posibilidad del noveno equipo que es Bolivia, pero lo que sí ya está confirmado es Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Ecuador, Venezuela y desde luego nosotros Colombia. Vamos a hacer un gran evento de grata recomendación para toda la gente de Vallebupar y vamos a hacer que esto sea una realidad en el mes de noviembre y podamos entregarle a Vallebupar el coliseo cubierto que quedó pendiente de los Juegos Bolivarianos y que ha sido un compromiso del Ministerio del Deporte, del Gobierno Nacional y desde luego del Comité Olímpico Colombiano.